Mira amiguito, lucha por lo que estás amando en verdad. Y si de verdad amas a esa mujer, pártele la madre. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es la manera como te levantas y sigues adelante. Una mujer que complementa tu alma, fortalece tu vida y enriquece tu pensamiento, no es apta para cualquier pendejo. Una mujer inteligente, independiente, viva, no se conforma. Ella quiere vivir y no al lado de un idiota. Piénsale. Mira amiguito, lucha por lo que estás amando en verdad. Y si de verdad amas a esa mujer, pártele la madre. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es la manera como te levantas y sigues adelante. Una mujer que complementa tu alma, fortalece tu vida y enriquece tu pensamiento, no es apta para cualquier pendejo. Una mujer inteligente, independiente, viva, no se conforma. Ella quiere vivir y no al lado de un idiota. Piénsale. 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 Piénsale.